...de la fe, los hombres de Dios que son de fe. La fe, hermanos, en el Señor es un don que Dios ha puesto a cada uno de sus hijos. Y dice la palabra del Señor Jesús, en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 3, dice la palabra de Dios, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El texto completo dice, digo pues, por la gracia que me ha dado, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con templanza, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Se da cuenta usted? Mire, esto significa que todos no tenemos la misma medida de fe, porque Dios repartió a cada uno, pero conforme a la medida que Él quiso darle. Ahora, los que tienen poca fe, como los discípulos de Juan, como los discípulos de Jesús, cuando le dijeron, Señor, aumentanos de fe. ¿Cuántos creen en este momento que tienen poca fe? ¿Verdad, Señor? Gloria a Dios. Yo también tengo poca fe. Porque si tuviera la fe que Dios pide, diríamos, en esta montaña, pásate a la mar, y la montaña se pasaría. ¡Ven! Pondríamos las manos sobre los enfermos, y estos serían sanos. ¿Verdad? Pero, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor nos responde a nosotros, los que queremos tener más fe. En Romanos capítulo 10 y verso 17, dice que la fe viene por el oír. ¡Amén! Y el oír, palabra de Dios. ¡Amén! Entonces, para tener más fe, hermanos, en el Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que oír más palabra de Dios. ¡Amén! Oír palabra. ¡Amén! Así es. Por eso yo felicito, hermanos en el Señor, aquellos hermanos que tienen montones de sidi con palabra de Dios. ¡Amén! Con predicas. ¡Amén! Porque el cántico es hermoso. ¡Amén! Dios habita en medio de esa alabanza. ¡Amén! Pero la palabra, la vida. ¡Amén! La palabra limpia. ¡Amén! La palabra santifica. ¡Amén! En el nombre de Jesús. ¡Sí, Señor! Ahí es más. Y con la fe, hermanos míos, aleluya, se pueden hacer muchas cosas. ¡Amén! Pero como les digo, la fe, aleluya, es el don que Dios le dio a cada uno. Ahora, ¿cuándo recibimos esa fe? ¿En qué momento, hermanos, Dios nos aumenta la fe? Cuando comenzamos a oír palabras de Jesús. ¡Amén! Cuando comenzamos a bautizarnos en el nombre de Jesús. ¿Se ha dado cuenta usted que siempre cuando hay bautismo en el nombre de Jesús, antes de bautizarse, viene una predica? ¡Amén! Es para que la fe comience a moverse. Es para que comience a orar. ¡Gloria a Dios! Y después del bautismo, siguen las predicas. ¡Amén! Y cuando, generalmente, no todo el tiempo, pero generalmente, cuando el Espíritu Santo se derrama, es porque antes ha habido palabras de Dios. ¡Amén! Ya, y esa fe que usted tiene, hermanos míos, es el fundamento. ¡Amén! Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2, no, verso 3, dice que es preciosa. Así es. La fe es, ¿qué cosa, hermanos? Preciosa. ¡Preciosa! Ese es el nombre del Señor Jesucristo. Segunda de Pedro 1, 1, 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que había alcanzado fe, igualmente preciosa. La fe preciosa. ¡Aleluya! Por eso la palabra dice que es el que edifica sobre este fundamento. Y la fe se llama Jesús. Así es. ¡Amén! La fe se llama... Jesús. Y el fundamento es ese. ¡Amén! Ese, hermanos. Jesucristo es el fundamento. ¡Amén! Dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! En 1 Corintios nos habla la palabra del Señor. Capítulo 3, y nos dice la palabra del Señor Jesús, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¡Amén! Y si alguno edificare sobre este fundamento, usted empieza a edificar sobre este fundamento, sobre esta fe, y comienza a edificar con oro. ¡Amén! Comienza a edificar con plata. ¡Gloria sea el nombre del Señor Jesús! Y dice, comienza a edificar piedras preciosas, o comienza a edificar con madera, o con geno, eno, o jarasca. ¡Aleluya! La obra de cada uno, ¡Aleluya! De cada uno, la fe, la obra de cada uno, el caminar de cada uno, el caminar y estar en la iglesia de cada uno, su vida espiritual, su camino, su hoja de vida, su intención en el libro de cada uno, será manifestada. ¡Amén! Amén, así es. Como usted edifique, así se manifestará. Con fe, la obra preciosa. Ahora esta fe no sirve para caminar. Esta fe no sirve para agradar a Dios. ¡Amén! Así es. Porque dice la palabra del Señor en el capítulo 11. ¡Aleluya! Hermanos míos, en el nombre del Señor Jesucristo, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Amén! Amén, hermanos. ¡Amén! En el nombre del Señor Jesucristo, capítulo 11, versos 6 de Hebreo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¡Amén! Y ahora, ¿usted sabe por qué sin fe es imposible agradar a Dios? ¡Amén! Porque Jesús dijo, yo soy el camino. ¡Amén! Así es. La verdad y la vida. Y Jesucristo es el camino de fe. ¡Amén! Dios envió a su Hijo. ¡Amén! Nacido de mujer. ¡Amén! ¡Amén! Y le puso un nombre que es sobre todo el hombre. Así es. ¡Amén! Para que en este nombre se doble toda la rodilla. ¡Amén! ¡Amén! Y en ese nombre de Jesús, hermanos míos, poner nuestra fe. ¡Amén! Jesús dijo, yo soy el camino. ¡Amén! San Juan 14, 6. La verdad y la vida. Y dice, y nadie viene al Padre. Mire, escúcheme bien, hermanos. Nosotros nos llaman solo Jesús. ¡Amén! ¿Cierto? Pero no somos solo Jesús. Nosotros somos todo Jesús. ¡Amén! ¡Amén! Todo Jesús. Todo. Jesús es el alfa. Jesús es el alfa. Jesús es el principio. Y Él es el fin. Él es el que es. Él que era. Y el que ha de venir. ¡Amén! Es todo. Ahora miren. En el nombre de Jesús, vamos a ver qué. Él es el nombre del Señor Jesús. ¡Amén! Ahora miren. ¡Gracias, Señor! ¡Amén! ¡Gracias, Jesús! ¡Amén! San Juan, capítulo 14, verso 6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Amén! ¿Sabe lo que hace eso, hermano amado? Eso hace que Jesús es el único camino para entrar al cielo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡A ver! ¡No hay más! ¡No hay más! ¡No hay más! Esa es la fe nuestra. Él es el único camino. Y eso, hermano mío, deja fuera a los mormones. ¡Amén! Sí, Señor. Eso deja fuera a los testigos. ¡Amén! ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el único camino. ¡Amén! Para educar a Dios. ¡Amén! Yo soy, dijo él. Yo soy, y lo dijo Jesús, no dijo Pablo ni Pedro, porque algunos religiosos dicen que Pedro se equivocó. ¡Amén! Pero Jesús nunca se equivocaba. ¡Amén! Yo soy el camino. ¡Amén! La verdad. Y la vida. ¡Amén! Y luego dijo, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¡Amén! Él en la puerta va a entrar al cielo. ¡Amén! No hay otro camino, hermano, sin el Señor. No, Señor. Y el Señor, al tener esta fe, esta fe que usted en esta hora está entendiendo la palabra. Usted está diciendo amén porque entiende. Gracias, Señor. Porque entiende. Amén. ¿Cierto? Recién está diciendo amén. Es porque usted está indicando en esta fe. Amén. Esta fe que se llama Jesús. Amén. Esta fe que se llama Jesús. Amén. Que en el principio nos cuesta entender. Que en el principio nos podemos conocer. Porque estamos tomados de una tradición que por muchos años, cientos y siglos de años, hermanos míos, nos tienen tomados en la tierra. Pero por fin tenemos la verdad. ¡Aleluya! Porque se nos ha dado entendimiento para conocer a quien es verdadero. Amén. Y estamos en el verdadero. Amén. En Jesucristo. Sí, Señor. Este es el verdadero Dios. Y la vida eterna. Y la vida eterna. Sí, Señor. Este Jesús, hermanos, nos da fe. Amén. Y con esta fe, hermana, usted ayer pudo salir victoriosa con sus hermanas que trabajan. Amén. Sí, Señor. Por fe. Por nuestra fe, hermanos míos, yo sé que muy pronto recuperaremos y redoblaremos todo lo que es Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Por fe. Amén. Por fe. Amén. Por fe yo sé que el Señor sana las heridas. Sí, Señor. Amén. Por fe yo sé que el Señor levanta el caído. Amén. Por fe yo sé que el Señor, aleluya, hace, aleluya, entender al simple. Amén. Amén, Señor. Usted sabe que el simple de la Biblia, hermanos, en el Señor, no es alguien humilde ni sencillo. El simple es alguien que está con entendimiento. Amén. Ese es el simple. Pero por fe Dios le da entendimiento. Amén. Ahora, hermanos, estos hombres de fe, hay uno que llama la atención porque es nuestro paz. Amén. Es aquel, hermanos míos, en el cual, aleluya, están fundadas las promesas. Amén. Y él se llama Abraham. Amén. Amén. ¿Sabía usted, hermanos y hermanas, y usted que está llegando recién junto con nosotros, que las promesas son para nosotros? Amén. Amén. ¿Sabía usted que para usted había promesas? Amén. 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 va acompañada con obras. Amén. Amén. La fe sin obra es muerta. Amén. Amén. Y la obra sin fe también es muerta. Por tanto, Abraham Dice que por la fe salió Pero hay una cosa más ¿Sabe lo que dice? Dice la palabra del Señor Dice que obedeció Amén Yo voy a leer de nuevo En el nombre de Jesús Por la fe, Abraham Siendo llamado, obedeció Amén Para salir al lugar que había de recibir Por heredad Hermano La fe viene por la obra Y la obra viene movida por la obediencia Amén En el principio Cuando Dios puso al hombre en el Edén Él era muy feliz Amén En la mañana el Señor nos hablaba Del Espíritu de Dios Que un día para Dios Son mil años del hombre Amén Y sacamos con conclusión espiritual Que el Señor se demoró Seis mil años En la creación Amén Amén Seis días Seis mil años Amén Lo hizo muy hermoso Él gozaba con Dios Dios lo hizo con sus manos Lo visitaba Le daba todo lo que quería Lo enredició Le dio todo Sin embargo hermano Hubo algo que lo separó de Dios Amén Amén Y sabe lo que lo separó de Dios Hermanos míos Sabe lo que le quitó La alegría Lo que le quitó el gozo Fue la desobediencia Amén 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 Porque el pecado Que se cometió En el principio El primer pecado Hermanos míos Que el hombre cometió Fue la desobediencia Amén 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 Y por culpa de la desobediencia Hoy hay gente muriendo de hambre Hoy Aleluya Hay guerras Así es Hoy hay muchas enfermedades Amén Hoy hay mucha gente que sufre Que llore hermanos míos Desconsoladamente Sin tener que desayude Amén Hoy hay vidas que son desgraciadas Hasta tal punto hermanos Que se quitan la vida Amén Por culpa Del pecado De desobediencia Amén Así es Si ellos hubieran obedecido a Dios Hoy sería otra cosa Amén Dios no habría tenido por qué Derramar su sangre De verdad Así es Amén Amén Ahora hermanos en el Señor Por culpa De no obedecer Amén Dios quiere que nosotros Obedezcamos Amén 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 Nosotros Tenemos Tenemos muchas Ejemplos en la palabra de Dios Amén Amén Y lo puso por morrer Amén Y lo bendijo por morrer Amén Le dio los diezmos Le dio las hijas Le dio todo Amén Todo lo que el hombre puede desear en su corazón Amén Amén Más de este árbol Porque está medio del huerto Árbol de la ciencia Que del bien y del mar No comeréis de él Amén Amén ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán? No comer de él Amén Tenía miles de árboles Amén 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 Así ha dicho jehová de los ejércitos Acuérdeme de lo que hizo Amalec a Israel Que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto Ve pues y hiere Amalek Y destruiréis de él todo lo que tuvieres No te apiades de él Mata hombres y mujeres Niños y mamantes Ovejas, vacas, camellos y asnos En el nombre de Jesús La orden de Dios fue clara Ve pues y destruya todo Amalek Miren hermanos míos Cuando la persona quiere desobedecer Primero piensa No desobedece inmediatamente Porque cuando desobedece inmediatamente Dios enseguida el hermano de los siglos Eva vio que el árbol era agradable a los ojos ¿Cierto? Vio que era agradable a los ojos Codiciable Y dice la palabra del Señor En el nombre de Jesús Y vio la mujer Que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de sus frutos y comió En todo eso que ella meditó y alcanzó a ver Con un tiempo En que fue el dicho No Dios me dijo que no comiera Aleluya A Saúl le dice el Señor Andy ve Y destruye de él todo lo que tenga Aleluya Aleluya No te apiades de él Mata hombres Mujeres Mujeres Y escúcheme lo que dice Niños Amén La palabra del Señor Hermanos en el Señor Jesús Aleluya Dice la palabra del Señor Que Saúl le dice a Samuel Cuando Samuel lo va a ver Que porque había desobesido Vamos a leer la palabra del Señor Porque no somos padres Y dice la palabra del Señor Jesús Y salió Saúl En el nombre del Señor Jesús Amén Y Saúl hirió a Amalek Desde Javira hasta llegar a Sur Que está en la frontera de Egipto Y tomó vivo Dice a Agad rey de Amalek Más a todo el pueblo Mató a filo de espada Amén Y Saúl y el pueblo Perdonaron A Agad Y a lo mejor de las ovejas Y al ganado mayor Y a los gruesos Y a los carneros Y a todos los buenos Que nos quisieron destruir Más lo que era vil y flaco Destruyeron Amén Amén ¿Qué pasa hermanos en el Señor? Amén El Señor da una orden Amén Pero cuando se dio esa orden No faltó el grupo Que dijo la orden Tamala Amén Y otros malos Sabes que no tiene visión Amén Otros dijeron Pero no puede ser Está equivocado Saúl Perdonemos al rey Perdonemos a las mejores ovejas Perdonemos el mejor ganado Perdonemos esto porque Está mal lo que te dijo Samuel No es así Y Saúl Desobedició Él abrió que el agua Era bueno para comer No entendía por qué Dios le había dicho Que no comiera la que el agua Saúl Saúl Y el pueblo que le habló a Saúl No entendía por qué Dios había dicho Mata a todo Amale Hermanos Es que los pensamientos de Dios No son los pensamientos del hombre Amén Dios jamás Dios jamás Se ha regido por democracia Amén Nunca hermanos La mayoría Tiene la razón Amén Si no pregúntale A aquellos judíos Que gritaron Crucifíjale Crucifíjale Amén Que fueron más Que aquellos que decían Aleluya Perdona la vida Es verdad Amén Y siempre Hermanos En el Señor La mayoría Siempre va a ser movida Por una minoría Amén Amén Mire usted En el país que vivimos Así ¿Usted cree que todos Esos cabros Que se van a pelear Están todos de acuerdo? ¿O son movidos Por un grupo De termófalos Que están diciendo Vayan, vayan, vayan Pele, pele, pele? Amén ¿Usted cree que En la tercera parte De los ángeles Que cayeron del cielo Todos estaban Espolristas contra Dios? ¿O le hicieron caso A Satanás del diablo? Amén Es verdad Arrastró La tercera parte Amén En un lugar Sobre todo En los lugares de Dios Siempre ocurren estas cosas Amén Y por eso Es que el Señor No viene Amén Porque si todos Pensaran igualmente Todos sintieran lo mismo El Señor Ya hubiese venido Amén Por su iglesia Amén Pero la palabra de Dios En este momento Está siendo cercenada Amén La palabra de Dios Está siendo destruida Amén 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 Porque no todos Todos piensan lo mismo Amén No todos están de acuerdo Con los mandamientos Que el Señor da Amén Amén Eso es lo que le dice Saúl Y Saúl respondió Aleluya Y dijo a Samuel Yo he pecado Que he quebrantado el dicho de Jehová Había les obedecido hermano Amén Y tus palabras Y tus palabras Porque temía al pueblo Y consentía a vos de ellos Perdona ahora mi pecado Amén ¿Usted cree que Adán y Eva No lloraron hermano Delante del Señor? Amén Amén Y otros más Ni siquiera Ni siquiera viene La presencia del Señor Porque están en falta Pero aquí está El que perdona Las faltas Amén El hombre cuando peca Presenta su propia justicia Y su justicia Delante de Dios Son trapos de inmundicia Amén Amén Pero Dios Tomó un animal Lo sacrificó Y le hizo Ropa de pieles Así dice la palabra de Dios Amén Y al sacrificar ese animal Amada mía Hubo derramamiento de sangre Amén Y el libro de los Hebreos Dice que sin derramamiento de sangre No hay remisión de pecados Amén O sea el pecado Dios se los perdonó Amén Cuidado hermano Dios perdona nuestros pecados Si Los perdona No hay un pecado Que Dios no perdone Solamente perdona Aquí es blasfema Contra el Espíritu Santo Amén 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 Pero Dios perdona el pecado Si Dios perdona el pecado Pero cuidado Porque la consecuencia Del pecado sigue Amén Amén Cometiste el mal Tienes que pagar el mal Amén Así es Dios te perdona Te da la salvación Ese otro Amén Que me llegó el Señor Vamos a ver ya Eso es lo que tengo más Que digo Vamos a ver ya Vamos a ver Pero no importa Cuando el Señor me dé Vamos a ver Amén Amén Hermano Dios te perdona el pecado Eres salvo Por eso dice Dice la palabra de Dios Para que tú seas salvo En el día mostrero Aunque sin recompensa Por eso le digo Ese otro mensaje Acerca a la corona Amén Pero Que perdona el pecado Ya eres salvo Pero la consecuencia Del pecado Sigue hermano Sigue Sigue Porque hay cuatro leyes Que son inquebrantables Delante de Dios Escúcheme bien Y yo sé que está escuchando El que entiende Entiende en esta hora Hay cuatro leyes Que son inquebrantables Delante del Señor Y son estas Día y noche Amén Génesis capítulo 8 Verso 22 El día y la noche Amén El frío y el calor Amén El verano y el invierno Amén La siembra y la cosecha Son cuatro leyes Que no cesarán Amén Si Señor Para todos Son inquebrantables Amén Amén Nadie en la tierra Ni en el cielo Puede hacer que un día No haga frío Ni ese día no haga calor Nadie puede evitar Que haya verano e invierno Nadie puede evitar Que haya día y noche Y nadie puede evitar Que lo que se siembra Se cosecha Amén 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 Y esa siembra No anuncia Esa ley Es para todos Amén Es para los del mundo Y para los del pueblo De Dios Amén Mientras permanezca la tierra Dice la palabra de Dios Por tanto Si yo hermano Cometí mal Voy a cosechar El mal que cometí Amén Si yo cometí bien Me espera cosechar el bien Amén Amén Por eso le digo Cuidado A veces nos arrepentimos Si Señor Perdona Y hago más Si queremos El perdón más completo Me acerco a la persona En que lo ofendí Le digo Perdona mi hermano Yo hice esto Contra ti Porque si yo soy valiente Para hablar por detrás Yo tengo que ser valiente Para pedir perdón de fe Amén Amén Es la misma valentía Amén ¿Me entiendes? Amén Amén El pecado Es perdonado Pero a consecuencia Sigue Amén Sigue Amén